A los Entonces ahora acá la curiosidad y marca la que le viene y dice Háblame de ti, tú cómo estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Y es que solo tú y yo sabemos Qué diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ella la pone furiosa La bañera ella la pone fumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Fosa, suele de sátil, le pongo a la ceposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa Si no se la hago en la cabella en la cabosa Te ves hermosa, mi tío por verte Pero de frente, pensé que era diferente Ella llega a este periente Y no tiene antecedentes Que viente, ve tu mirada en la mente Y ama si está caliente Y yo sigo aquí, esto siempre pasa Porque mente, al arte no me atreví Sé que conmigo no puede verte Se dice por ahí, lo que no se mata Se hace ser más fuerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad se mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Y es que solo tú y yo sabemos Qué diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que pensar Y si no quieres volverme Pero contigo atrevo Así es que ponte ganas de tocarte Y es que te levanto, me tienes loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dices que eres loco lo de nosotros Y no sabiendo qué pasa cuando te toco Quiero repetir Que encima de ti quiero volver a sentir Contigo la pase, claro, no voy a mentir La curiosidad se mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Y es que solo tú y yo sabemos Qué diferente cuando nos comemos Solo los chavalos Es la curiosidad